Viajar por primera vez a Alemania puede generar muchas dudas, tales como ¿Puedo entrar solo con pasaporte o necesito visa? ¿Qué son las CETIAS? ¿Por qué lo pide Europa? ¿Lo va a solicitar Alemania? ¿Qué documentos necesito si voy a viajar con mi hijo menor de edad? ¿Qué es una carta de invitación? ¿Aún piden los certificados COVID para viajar a Alemania? ¿Tengo que llevar cubrebocas? Así que no te preocupes, en este video te lo explico con detalle. Viajar a Alemania como turista es una experiencia emocionante y te da la oportunidad de explorar su historia, su cultura y contemplar sus impresionantes paisajes. Sin embargo, antes de empacar las maletas, es esencial que conozcas y cumplas con los requisitos necesarios para poder ingresar al país de manera legal y sin ningún inconveniente, para así disfrutar de tu viaje. ¿Cuáles son los requisitos para viajar a Alemania? Uno, pasaporte. Si vas como turista, necesitas un pasaporte vigente o mínimo con una validez de tres meses después de tu estadía prevista. Pero si decides ir por estudiar, trabajar o casarte, ahí te van a solicitar una visa. Depende del motivo de tu visita. Dos, comprobante de alojamiento. Es decir, si tú vas como turista, deberás mostrar tus comprobantes de hospedaje, como reservaciones de hotel, Airbnb, pensiones, etc. Ahora, si un familiar, un amigo o un novio te invita a pasar algunos días a Alemania y tú te vas a quedar en su casa, ahí sí necesitas lo que es una carta invitación. ¿Y qué es una carta invitación? Es un documento mediante el cual una o un ciudadano o residente del país invita a una persona de su familia o amistad a que la visite. Muchos tienen la duda de que si ese formato debe de ser oficial y en este caso en Alemania, no. Tú puedes hacerlo, por ejemplo, en Word. La persona que te está haciendo la invitación deberá de poner todos los datos, tanto tuyo como las de él y el objetivo de tu visita. Aquí les voy a dejar un ejemplo de un formato de una carta invitación que nosotros hicimos anteriormente para nuestra familia para que le sirvan a ustedes como guía para poder elaborar el suyo. En el caso de Alemania, basta con una carta informal, como les mostré anteriormente. Eso sí, firmada por el familiar o el amigo. Y no tiene que ser ni original ni apostillada. Tres, comprobante de financiación de viaje. Es decir, tener un documento que demuestre los recursos económicos necesarios para cubrir tu estadía. Entonces, en el control migratorio, tú podrás presentar estos siguientes comprobantes. Estados de cuentas recientes que documenten los movimientos financieros en un periodo no menor a tres meses. Una constancia salarial. Por ejemplo, los recibos de pago que tú recibes de tu empleo actual. Una constancia laboral. Tarjetas de crédito y estados de cuenta de dicha tarjeta. Dinero en efectivo en moneda convertible. O cheques de viajero. Cuatro, comprobante de seguro médico. Es un seguro que brinda cobertura y asistencia médica en caso de enfermedad o lesiones durante tu viaje. Cuando contrates tu seguro médico de viaje, por favor verifica que tenga estos requisitos que está pidiendo Alemania. Una cobertura mínima de 30 mil euros. Que la cobertura sea en todos los países del espacio Schengen. Que cubra todo gasto derivado de atención de urgencias y de repatriación sanitaria en caso de fallecimiento. La cobertura debe ser para toda la estancia en el espacio de Schengen. Deberá ser una compañía aceptada por las autoridades del espacio Schengen. Aquí el que nosotros hemos usado cuando nos visitó nuestra amiga o mi familia actualmente fue el de AXA, seguro de viaje del visado Schengen. Ojo, aquí nadie nos está patrocinando, ¿eh? Ustedes pueden elegir el que más les convenga. Pero a mí me gustó este en particular porque tiene sus costos accesibles, además de que siempre nos han dado toda la información en ese momento. También el proceso de pago es fácil porque es online y el envío también de dichos documentos te lo hacen de la misma forma. Así que también te los traducen tanto en inglés, en español, en alemán o en el idioma que tú estás eligiendo. Te metes a su portal y ahí te dan tres opciones. Elige el que más te convenga. Después te pedirán datos necesarios para el trámite y los días en los que estarás en dicho país y ahí mismo te dirán el costo total. Y por favor, si tú ya has viajado con anterioridad y tienes experiencia con algunos seguros médicos, por favor, déjanoslo en los comentarios para que otras personas tengan más variedad de opciones. 5. Tickets de vuelo. Aquí en este apartado es importante que tú muestres tus vuelos tanto de ida y de regresos, ya pagados. Información extra. ¿Piden el permiso ETIAS para poder viajar a Alemania? El Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, ETIAS, es un permiso para poder viajar a Europa, cuyo objetivo es agilizar la entrada de países exentos de visado a los estados miembros del espacio Schengen y reforzar así la seguridad fronteriza. Esta nueva medida también incluye para los turistas de Latinoamérica. Originalmente, esta nueva medida se iba a realizar en el 2024, pero lo han aplazado hasta 2025. Hasta el momento, no se ha notificado la fecha exacta. Pero no se preocupen, en cuanto tengamos esa nueva información, se los haremos llegar inmediatamente. Viajar con menores de edad. A ver, si tú y tu esposo van a viajar con su hijo menor de edad, en ese momento no hay un documento extra, ya que ambos progenitores van a estar presente durante el viaje. Pero, si tú vas a viajar sola o solo con tu hijo menor de edad, ahí sí vas a necesitar un documento extra. Vas a necesitar que presentes la autorización de salida del niño por parte del progenitor ausente, ya sea mamá o papá, donde él o ella acepta y autoriza, por medio de una firma y de dicho documento, que su hijo saldrá del país acompañado de su madre o padre al extranjero en dichos días estipulados. Pero, ¿dónde puedo hacer ese trámite? Puedes hacerlo en una notaría pública. Busca una que esté lo más cercano a tu localidad y ahí informa que saldrás con tu hijo menor de edad. Y ellos te dirán qué documentos tú necesitas entregarles a ellos para que ellos puedan proporcionarte dicho formato o dicho permiso. ¿Qué requisitos relacionados al COVID están pidiendo en Alemania? De momento, no existen requisitos adicionales de ingreso al país relacionados a la pandemia. Es decir, no debes de presentar prueba negativa de COVID-19 ni comprobantes de vacunación. Y mucho menos llevar cubrebocas. Ese es un alivio. Y pues nada, esto sería todo con respecto a la documentación que están pidiendo aquí en Alemania. Por favor, si tienen dudas, déjenoslo en los comentarios. Constantin y una servidora, les deseamos un excelente viaje. Por favor, disfruten y prueban toda la comida. Por ejemplo, el currywurst, bradwurst, las papas con mayonesa, la salchicha con mostaza. Coman de todo. Diviértense y disfruten de la vida. ¿Por qué? Porque se vive solo una vez.